que hay un apartamento acá muy bacán, muy chévere. Yo vivo bien, pero como toda la gente que llega acá a los Estados Unidos, nos toca emprender. Yo soy emprendedor desde el año 2003. Soy un emprendedor. Hoy decidí no preparar mi almuerzo, sino que decidí irme a almorzar a un restaurante que queda aquí cerca. Almorcé en el restaurante. ¿Ustedes me están escuchando bien? No sé por qué Felipe no se va. ¿Ustedes siguen viendo a Felipe? Ah, no, yo ya estoy aquí solo. Aquí ya me veo solo, ya me veo solo. Hoy decidí, señores, irme a almorzar solo. Y después de que me fui a almorzar, hice algo que nunca hago. En el parqueadero de aquel carro. Y me fui caminando por donde están los edificios, por donde queda el edificio, en el penthouse. En el penthouse es donde, cuando Messi viene a Miami, él se queda en su penthouse, que es el edificio Porsche. O otro, le llaman Porsche. El Porsche que es el nombre propio para decirle a los carros Porsche. Y allá tiene el penthouse Messi. Y el que sigue es el de Anuel, que es guetonero. Por acá hay unas torres que son las torres de Donald Trump. Este es un sector de rusos, en su mayoría. Y yo me fui caminando, cuando de pronto di una Toyota, carro Toyota, espectacular. Un abrazo para Kiko, el hombre fuerte del método diamante. Ahora les voy a seguir contando sobre el método diamante. Ya saben que los que quieran potencializar sus redes sociales, convertirse en una figura en redes, pero no un influenciador, sino un influyente. Y además potencializar su marca, su negocio, todo. Un líder, volverse un líder. Escríbame que yo le cuento qué es el método diamante. Y fui caminando, cuando de pronto se me acercó una camioneta muy bonita, muy bonita. Una Toyota. Último modelo. Bajo el vidrio. Y un señor mexicano. Le dije, ¿puedes ayudarme? Ayúdame, 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 por favor, ayúdame. ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Qué pasó? Y de pronto, atrás, venía la esposa de él. Otra mujer mexicana. Ayúdanos, ayúdanos, por favor. Mira, necesitamos que nos ayudes, que nos ayudes. Colabóranos, mira, colabóranos. Mira, 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 colabóranos. Ten, ten, ten para ti. Ten para ti, ten para ti, ten para ti. Y pues como yo he visto tantos videos en TikTok, que acá en los Estados Unidos les regalan a la gente cadena, les regalan dinero, les regalan un montón de cosas. Y yo, sí, pero ¿en qué les puedo ayudar? Tranquilos, tranquilos. Necesitamos dinero en efectivo. Estábamos en el casino, vivimos en Los Ángeles, rayamos, perdimos mucha plata en el casino, rayamos la tarjeta, nos quedamos sin efectivo y no tenemos para los tiquetes y tenemos que ir porque tenemos tres hijos en Los Ángeles. Ayúdanos, ayúdanos. Y llegó el hombre y hizo lo siguiente, muchachos. Hizo lo siguiente. Mira, 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 ten este anillo, ten este anillo, ten este anillo, ten este anillo, tenlo, 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 tenlo. Y ella llegó y dijo, no, tú también tenés mi anillo, pero ayúdanos ya, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis hijos. Yo, antes de entrar al restaurante, había ido al caquero, un Banco of America, Banco of America acá, había retirado un dinero, dinero, un dinero que para acá todo es valedero. Y yo llegué y, no, pero cálmense, cálmense, cálmense. No, pero ten, ten, ten hermano, tenga, tenga, pero recibanos, recibanos hermano. Pero denos algo en efectivo porque necesitamos ir a comprar los tiquetes porque los niños están y necesitamos plata, ten, 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 ten esto. Y ten, 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 ten. Los anillos, ten los anillos. Y otras cosas que tengo por allá. Repito, lo que ustedes ven en TikTok todos los días es que salen videos acá en los Estados Unidos, La gente tirando plata desde los balcones y hay alguien por ahí sentado y le pasan rollos de dólares y le dan cadenas de oro, tenga, y le regalan iPhone último. Entonces yo pensé, hermano, ¿esta vaina qué es? Entonces, les juro por mi padre, que está en el cielo, Ricardo Antonio Arce Correa, que yo les decía, no, 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 venga, yo los voy a ayudar, pero no me den nada, no me den nada. Por mi madre, que se llama Graciela Arce de Arce, que vive en la Nueva Floresta, en la ciudad de Cala. Yo les voy a ayudar, pero no me den nada, tenga, tenga, no me den nada. No, 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 ten, 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 que esto, Señor, esto Dios, Dios, Dios te lo va a, Dios te lo va a compensar, ten, 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 ten. Y yo, pues hermano, ¿qué necesitan? Necesitamos dos mil dólares, dos mil dólares. No, no, yo no, yo no tengo dos mil dólares aquí, no los tengo. Lo que tengas. Y yo, y entonces la señora empezó a llorar, a llorar la señora, a llorar. Y yo, pues, hermano, el corazón, el corazón, sabe que yo le voy a ayudar. Yo tengo tanto. Le pasé la plata que había sacado del cajero, que no era poquito. Les pasé esa plata, y tenga su cadena, tenga sus anillos, y tenga lo otro que me dieron. No, 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 no. Tienes que tenerlo. Dios te está bendiciendo, te lo mereces. Dios es grande, Dios te está protegiendo a ti. Ten, 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 ten. Acá era mucho eso. Y ten, mira, aquí están los anillos. Y otras cosas que están allá guardadas. Ten, 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 esto es tuyo, esto es tuyo, te lo mereces, te lo mereces. Dios te bendice. ¿Y sabes qué? Tienes cel. Aquí cel es como lo que se manda la plata en Bancolombia. No recuerdo el nombre en Bancolombia, pero digamos que es más o menos la misma proporción. Y yo, no, pues, te lo puedo devolverte la plata. Y yo, si me vas a devolver, ten, ten, ten la cadena, no me debes nada de esto. Se lo juro por mis dos hijas, que yo les decía así, por Simona y Rebeca. Que no lo debo así porque no me gusta jurar, pero yo, no, tengan, 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 hermano, tengan. O sea, como, tengan la plata y me la pasas porque te noto desesperado y ya está llorando. Quieren comprar sus tiquetes para Los Ángeles y ver a sus hijos. Yo les pasé mi plata. Señores, esto es chatarra. Me robaron la plata. Esto. Eran dos atracadores, eran dos ladrones, un señor y una señora. Todo esto es chatarra. Todo esto son latas. Y esto es lo que se ponen muchos reguetoneros. Y esto es lo que hacen con muchos videos en TikTok y en otras redes sociales. Usted los ve llenos de cosas, de joyas y todo esto. Todo esto es chatarra, señor. Esto son latas. No me las robaron porque yo prácticamente se las di de pendejo, de huevón. Se las di. Esto es. Entonces, para que sepan ustedes que las personas ladronas y que engañan a la gente no somos simplemente, no pasa solamente en Colombia. Como muchos dicen, es que en Colombia hay mucho vivo. Hay mucho avivato. No, acá también en los Estados Unidos pasa. Y después llamé a un par de amigos y me dijeron, pasa mucho. Me cogieron de huevón. Pasa muchísimo. Cada rato sucede. Todo esto son latas, muchachos. Todo esto es lata. Sellaron el dinero que yo acababa de sacar del cajero. Para completar, para pagar algo importante. No me duele. Me dio tristeza. En ese momento. Me dio tristeza. Y me dio tristeza porque... Porque yo pensé que cuando uno llega acá a los Estados Unidos, pasan cosas diferentes a las que todo el mundo dice. Y resulta que no. Acá también pasa. Aquí también hay engañadores. Gente que... Embaucadores. Acá también hay. Y yo los invito a ustedes a que no crean que tienen un país terrible como Colombia. O como muchos países latinoamericanos, ¿no? Acá en los Estados Unidos, de acá. En este sector exclusivo de los Estados Unidos. Pasó esto, miren. Le di esa plata a esa gente. Yo lo tomo como una bendición que entregué a un par de desconocidos. Donde la señora se puso a llorar como una actriz. De primerísimo nivel. Como una actriz de primer nivel. La señora lloraba como una actriz. Y el tipo prácticamente me besaba las manos. De agradecimiento porque yo le había pasado lo que acababa de sacar del cajero. El tipo me decía que esto no lo iba a olvidar en su vida. El tipo estaba supremamente emocionado. Gracias, vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros hijos. Gracias por haberme encontrado con usted. Me estaban robando. Y me robaron. Me robaron. Se llevaron un billete que yo tenía. ¿Por qué les quiero contar esta historia? Para que sepan. Que no solamente. Que pasen esto en Colombia y pasen en los países latinoamericanos. ¡Nunca! Me había sucedido una cosa de estas en Colombia. Nunca. Nunca me había pasado. Nunca había visto en Colombia que estuviera pasando una familia de paticos. Y el tipo de carro no parara y matara a cuatro, cinco, cinco paticos. Como subí un video hace como tres semanas acá. O sea, a mí me está yendo bien acá, muchachos. A mí me está yendo bien, gracias a Dios. Lo del método diamante ha sido una vaina apetecida. El show del gato por las redes sociales es una completa locura. Los clientes están llegando por todos lados. Pero hoy me descuadré. Perdió un dinero. Perdió un dinero. Yo no sé si lo quieras llamar por ser buena gente. Yo lo tomo como una bendición. Mi madre siempre dice que eso se multiplica. Mi mamá siempre dice, no, eso se triplica, hijo. Eso son bendiciones que te van a llegar. Pero mire, esto es pura lata, mire. Usted ve un montón de gente de la farándula, de los reguetoneros. Un montón de gente haciendo en TikTok, con un montón de cadenas. ¡Ey, ey, ey! Mira, que yo no sé cuánto. Y que las chicas. Y muchas mujeres acá. Acá en Florida, acá en Miami, muchas mujeres. Se dejan llevar por tipos que andan en Lamborghinis, en Ferrari. Hacen carros espectaculares. Me resulta que no pagan. Los alquilan. Los carros los alquilan. Ustedes llegan a Miami, en los restaurantes más finos. Y, ah, marcados aquí hasta el carajo. Tienen abdominales hasta acá. Y, ah, no tienen un sope. No tienen un sope realmente. Otros tienen, hay mucha plata. Hay mucha plata. Pero otros no tienen un bendito sope. Yo los invito a ustedes. ¿Sabe qué es lo malo de esto? Esta situación que me pasó. Este bimblín me lo voy a poner para la joda. Para ir a la playa. Para ir a todos lados. Ustedes van a ver varios videos. En varios videos que voy a hacer con este bimblín. Para ir a yo mismo mamarme gallo. Varios videos voy a hacer con este bimblín. Para ir a yo mismo mamarme gallo. De hecho, tiene una placa que dice Estados, eh, Estados, yo no sé qué, mexicanos. No sé. No sé qué es lo que dice esta placa. En fin. Miren. Quiero que sepan que uno viene acá y a uno le va bien. A todo el mundo no le va mal. Hay mucha gente que la pasa, la pasa difícil. Pero a otros les va muy bien. Pero miren. Se me llevaron un billete largo. Importante. Me descuadraron una parte económica. Por ser un colombiano chévere. Por ser un colombiano buena gente. Les reitero. Por mi padre que se murió. Hace más de... Y mi padre murió en el 2011. Uf, hace rato. Es que está en el cielo. Y yo les decía a esas personas. No me den nada. Tengan. No me den nada. Yo los voy a ayudar. Porque yo veía a la señora llorando porque quería ver a sus hijos. No me den nada. Tengan, tengan, tengan. No, no, no. Tenlo, tenlo, tenlo. Y yo. No me den nada. Y yo les pasé mi plata. Había sacado el cajero antes de almorzar. Y se la llevaron toda, muchachos. Esto se va a triplicar. Este dinero va a triplicar siete veces setenta. Siete veces setenta. Repitan. Siete veces setenta. Repítanlo siempre para que el dinero se le multiplique. Los que quieran saber sobre el método diamante, escríbame en el privado. Escríbame en el privado. Que les voy a contar que es el método diamante para que usted potencialice su marca. Usted se potencializa. Se vaya para arriba. Se dispare. Escríbame en el privado. Y a partir de este momento pueden pensarlo en su casa. Y le pueden contar a todos los amigos suyos. Que el gato es una buena persona, pero también es un huevón. Que le dieron la cara de pelotudo. Un abrazo, muchachos. Feliz noche. Que Dios los bendiga. Chao. Ya he venido siempre.